para avanzar en las causas, o sea, todavía no se arrepintió en los papeles. No justificó ese error. Entonces el juez en lo penal, Marcelo Aguisqui, ¿qué hizo? Cuando lo procesó, le fijó en el embargo los costos que tiene su protección, la comida, los custodios, para tratar de ver si con eso reacciona y aporta la información que dijo que no. Bueno, pero si no, ayer lo hablábamos también, realmente son muy fuertes las penas y castigos que tendría un arrepentido en el caso de mentir. Si miente o aporta información maliciosa, se le abre otra causa y puede llegar a tener una condena de 4 a 10 años de cárcel. Bueno, recién hablábamos del rol de los empresarios en esta mega causa, hace un ratito hablábamos con vos, Gaby, con Sergio Doval, con la visión de los argentinos en cuanto a la corrupción y los empresarios. Vamos a repasar cuáles son los empresarios que están involucrados hasta el momento. Allí está, Carlos Mundín, presidente de la empresa de ingeniería BTU, estaba al mando de la firma especializada en obras de energía, combustibles y vías de comunicación. Se reunía directamente con los recaudadores del Ministerio de Planificación. Bueno, es uno de los que se presentó en el día de hoy en Comodoro Pi y decidió no declarar. Sí, vos sabés que fue una audiencia en la que el personal del juzgado les leyó a todos los empresarios, los juntó en un salón y a todos juntos les leyó cuáles eran los cargos que había en su contra. Y después sí, tuvieron indagatorias de manera legal. Cada uno por separado. Sí, donde ya ahí podían hacer ellos su descargo. Ninguno de ellos quiso declarar, pero la verdad que no es usual que en una misma reunión que lo junten a todos y le digan, bueno, esto hay contra ustedes. Claro, insisto con los parecidos que tiene con el lavallato. Sí, y vos fijate que son caras, poco conocidas. Sí, muy poco conocidas. Mundín. Ahora vemos a Jorge Guillermo Neira, vicepresidente de electroingeniería. Era el segundo de Ferreira en electroingeniería, una pyme, hasta que a partir de 2003, con el kirchnerismo se convirtió en una de las grandes jugadoras de la obra pública nacional. Alguien que deberíamos conocer, debería ser alguien muy poderoso y nunca yo le había visto la cara. Tal cual, tal cual. Y no solamente está el vicepresidente, también el presidente. En este caso hablamos de Juan Carlos Wagner, dueño de SUCO y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Claro, tenía él sí otra trascendencia pública porque era presidente de una asociación. A él sí lo conocíamos y él se entregó en el día de hoy. Sí, es el imputado que ayer cuando la Policía Federal allanó su domicilio se encontró con el departamento de Puerto Madero vacío, con puerta blindada y tuvieron que llamar a los bomberos para poder hacer el allanamiento. Bueno, esta nota de color que es realmente impactante que contaba Hechich el día de ayer, ¿no? Solo había cuadros, dijeron las personas. Y de gran valor. Y de gran valor. Cuadros de gran valor y la dificultad para poder entrar en el domicilio o allanar la casa porque la puerta era blindada. Vamos a seguir repasando a los empresarios. En este caso, Javier Sánchez Caballero, ex-CEO de IEXA. Dejó su función cuando IEXA fue comprada por Marcelo Mindlin. La empresa también investigada en la causa Odebrecht perteneció a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Sí, políticamente te diría que es uno de los empresarios con más peso o que más impacto causa su detención por el vínculo justamente con la familia presidencial. Claro, claro, tal cual. Bueno, y hablábamos también de otro de los empresarios de electroingeniería, en este caso vicepresidente, Gerardo Ferreira. El accionista de electroingeniería conoció y trabó amistad con Carlos Zannini, ex-secretario de Legal y Técnica. Durante la última dictadura militaba en el ERP y compartieron tiempo en la cárcel. Tenemos el momento de la detención de Gerardo Ferreira. Vamos a ver qué sucedía al momento de su detención. No sabemos por qué estamos detenidos. Averiguación de delitos. Ningún sobreprecio. Todo lo mío fue fiscalizado. Ni coima tampoco. No pagué coima. Yo nunca, jamás pagué coima. Estoy fiscalizado por la AFIP, por la máxima autoridad de la AFIP. No tenemos ningún sobreprecio. Bueno, es un show mediático. No pagué coimas, dijo. ¿A quién le hablaba cuando dijo ustedes me pusieron frente a los periodistas? A los policías que lo trasladaban hacia los tribunales de Comoropi. Desde la dependencia de drogas peligrosas de la federal hasta Comoropi, él acusó a los policías que los pusieron ante los medios comunes. Claro, y le estaban pidiendo que se metiera dentro del auto. Por eso él le decía. Claro, tal cual. Ahora, estoy auditado por la máxima autoridad de la AFIP, dijo también Ferreira. Sí. Bueno, veremos a ver. Hoy decidió no declarar. Claro, sí. Al igual que todo el resto de los empresarios que están detenidos, ninguno de ellos declaró. Así que por ahora habrá que ver si el juzgado junta más pruebas que los compensan de que es conveniente hacer un descargo. Bueno, a ver, tenemos... Sí, decimos, Chicho. No, para aportar. Ayer decíamos que los podían estar desde una cárcel de Servicio Penitenciario Federal. Sí. Por el momento, después de negarse a declarar, de Comoropi volvieron a Avenida Vegano 1500, a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, a los calabozos donde pasaron su primera noche. Están en el mismo lugar en donde estuvieron ayer. En el mismo lugar hasta que se le tomen una decisión. Si los carcelan en un futuro o si dictan su prisión preventiva, ahí sí capaz lo trasladarían a una cárcel federal. Muy bien. Bueno, tenemos dos placas más para compartir con ustedes. Dos empresarios. Claudio Javier Glassman, director de Sociedad Latinoamericana Inversiones. El empresario fue detenido en su domicilio de Olivos. La firma SLI del Clan Lieberman. Agrupan un consorcio de firmas con intereses en hoteles, casinos y tours en varios países de la región. Y por último, Armando Roberto Losson, presidente del Grupo Albanesi, es la cara de la tradicional empresa energética, dueña de la central térmica Roca, desde hace 40 años. También tiene una bodega y participa del negocio aerocomercial. Y tenemos por último a este empresario que todavía está prófugo de la justicia, Juan Carlos de Goico Echea, presidente de la filial local Isolux Corsan. Se quedó con contratos importantes en el kirchnerismo. El más resonante es la construcción de la central de carbón de Río Turbio, que nunca funcionó. En marzo pasado, la empresa removió la cúpula local, incluida Goico Echea. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, analizando y hablando de esta mega causa de corrupción. Vamos a ir a una pequeñísima pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí, ya venimos.